Este 9 de marzo, Julieta Benegas y los auténticos decadentes. Cerramos la grilla de eventos gratuitos en El Placer, Zona Joven. Desde las 21 horas, vení a disfrutar de dos shows imperdibles, El Placer. Zona Joven, espectáculos gratuitos en los que invierte la Intendencia de Maldonado para el pueblo de Maldonado, construyendo futuro.